amigos pues hoy les tengo esta recopilación de dos reinos que hemos hecho ya anteriormente están hechos de cartón y pues realmente son muy fáciles y como ya están un poco viejitos estos vídeos bueno de un par de años atrás pues ya la gente no los encuentra no los ve cuando los menciono en otros vídeos pues no saben de cuáles estoy hablando así que nuevamente vuelvo a subir este vídeo ya los dos juntos y pues yo espero que les gusten mucho y los hagan esta navidad son bien fáciles y recuerden que todo esto está en mi página de facebook las imágenes de los moldes y todo día de hoy vamos a hacer este súper reno muy bonito espero que les guste les voy a explicar todo a detalle cómo lo hice desde que baje la imagen y todo pero también les tengo el patrón por si no quieren ustedes hacer todo lo de imprimir y hacerlo más grande pues bueno miren yo aquí abrí en mi computadora el programa excel yo ya tenía mi imagen la voy a insertar aquí mismo donde dice insertar imágenes busco mi imagen en la computadora y la abro aquí ya tenemos la imagen al tamaño que yo la vi así en en la computadora y con el botón derecho del mouse aquí les van a aparecer estas características y le vamos a agrandar la a 150 yo le puse y miren aquí ya está pues más grande de lo que el tamaño original nada más le cambiamos ahí eso y bueno nada más lo vamos a imprimir y se va a imprimir súper súper bien aquí lo podemos ver aquí abajo podemos darle miren aquí ya le voy a pueden ver más o menos de qué tamaño va a salir así que con esta idea pueden hacer cualquier imagen que ustedes quieran ya nada más lo imprimen miren este es el tamaño original y aquí lo imprime de esta manera nada más hay que armarlo como si fuera un rompecabezas cortarle un poquito eso blanco que hay ahí y ya es todo pero como saben como ya les mencioné yo hice todo este trabajo y después saqué la silueta y claro que se las tengo en mi página de facebook por si quieren ir darse una vueltecita la copian y ya ustedes nada más lo imprimen dos veces y ya la tienen miren aquí yo le corte ese exceso y la de arriba no se lo corte pues para pegarle encima ahí miren eso muy buen tamaño la verdad aquí ya nada más utilice un poquito de pegamento como les digo si se quieren evitar todo esto pues nada más vayan a mi página de facebook ahí lo van a encontrar o yo les dejo esto para que ustedes hagan cualquier imagen que ustedes quieran pueden hacer cualquier animalito lo pueden hacer muchísimo más grande también un de tamaño real si así lo quieren y miren estas dos partes las patitas pues no se las corte nada más le corte lo que es la parte de enfrente lo corte con este exacto pues para que me quede muy bien la silueta y así los cuernos se los quite para ponérselos de otra forma y ya nada más lo voy a calcar aquí una segunda vez porque necesitamos dos partes de este venado de este reno y lo que hice fue cortarlo a la mitad porque no me cabía aquí en mi cartoncito así lo pueden hacer también la parte de arriba así la volteé para poder calcarlo y que me quedara me cubriera y le dejé un poquito más largo para poder juntar uno con el otro tener un poquito de espacio para poder pegarlos ahí está miren como ven no está está un poquito más largo para poder que se puedan pegar unos con los otros ya nada más lo checo que estén los dos del mismo vuelo y ya lo pego y así lo van a poder encontrar en las copias que yo les tengo en mi página de facebook les voy a dejar el link abajo y todo bueno ahora lo que nos toca hacer es unir estas dos partes no lo vamos a unir las dos de una manera recta vamos a curviar la forma y ya que me refiero con esto pues miren aquí vamos a abrirle un poquito la parte de enfrente del piquito de la nariz lo vamos a unir así de esta forma le vamos a empezar a dar la forma de tercera dimensión que no quede exactamente el parejito pero aquí miren vamos a pegarlo de esta forma no está completamente cerrado pero miren así vamos a ir pegándole con un poquito de silicón y de esta manera va a tener una forma más linda nuestro venadito la silueta va a ser un poquito mejor miren aquí de esta forma lo vamos a pegar aquí arriba un poquito más abierto nada más checamos muy bien que tenga esta abertura como un triangulito más o menos estamos formando aquí en la carita si lo fuéramos a pegar todo del mismo grosor pues realmente no se vería bien no se vería bidimensional y pues de esta forma miren ya le estamos ayudando a la forma que le vamos a dar le vamos a seguir dando forma con con las servilletas y todo eso pero miren las patitas de atrás pues si tienen que ir más abiertas que las de enfrente y de esta manera pues nos estamos asegurando que nuestra figura nos quede bien bien linda no estoy haciendo ninguna medida simplemente a ojo de buen cubero así lo estoy haciendo miren como pueden ver ya se va abriendo un poquito más para la parte de atrás y es así como lo queremos también lo pueden marcar así como con un lápiz si batallan un poquito y ya pues lo doblan después y ahí lo tenemos si todavía no se queda paradito pero pues a eso vamos verdad poco a poco este cartoncito que estoy usando para unirlos pues es un cartón de coca cola como pueden verlo ahí de las latas de coca o pueden utilizar también de una caja de cereal de ese cartón que es bien delgadito para que se amolde muy bien y no batallen mucho y bueno esta es la idea no estarle dando esta forma y bueno una vez que ya hagan esta figura de rena pues se van a dar cuenta que van a poder hacer cualquier otra figura así que tengan otros animalitos bueno lo último que nos resta ahora es cubrirlo todo vamos a cubrir todo vamos a hacer tiritas y las vamos a pegar de esta forma miren ya está todo cubierto nada más me falta la parte de arriba y la parte donde están las patitas pero eso se lo vamos a poner de forma vertical pero a mí ya saben que me gusta rellenar mis figuras pues nada más para darles ese soporte para que no se no se lleguen a aplastar o no sé les da un poquito más de peso también así que me gusta ponerles rellenarlas de periódico lo más que se pueda miren ya que están bien rellenitas ahora sí le vamos a poner esas tiras que le hacen falta de aquí de esta forma ahora con un poquito de servilletas de estas gruesas vamos a empezar a moldearlo porque con servilletas y no con periódico pues también pueden utilizar periódico pero creo que las servilletas de esta forma las servilletas pues son un poquito se pueden amoldar mejor sin tener tantos picos como el periódico pero definitivamente si trabajas bien el periódico pues también lo puedes hacer con eso depende de lo que tengas a la mano yo aquí tenía estas servilletas y pues a mí me gusta usarlas así que esto es lo que estoy usando miren nada más así le voy dando forma alrededor de la figura y me voy asegurando que pues no pierda la forma y que quede redondito de la parte de arriba voy cubriendo espacios y voy usando la cinta más que ya saben me encanta usar a mí esta cinta que si pueden usar periódico con engrudo también pueden usar periódico con engrudo si quieren ahorrarse pero yo por más fácil por tenerlo más a la mano es así que lo hago con esta cinta que pues realmente no son muy costosas miren aquí ya para ir más arriba donde está la pierna pues aquí si hay que ponerle un poquito más de bultito y hay que darle la forma esa redondita característica de una piernita no aquí tengo este pedazo y le vamos a ir dando la forma si le falta un poquito más de volumen pues no importa al final se le puede ir agregando pero primero lo primero es ir formando haciendo la forma y ir pegando miren aquí como le vi que todavía le hacía falta más volumen nada más aquí encima le puse más y pues con la cinta una chulada y si le falta un huequito pues más cinta verdad más más papel así vamos a ir haciéndole a la otra patita también le vamos a poner su volumen de esta forma y Gracias por ver el video. Y bueno ahorita déjenme les cuento que va a haber, voy a hacer una rifa en el canal para todos los suscriptores que pues me han seguido por mucho tiempo, les quiero dar las gracias con unos regalitos. Voy a hacer una rifa de algunas cosas muy muy lindas, estense al pendiente, claro que esto es para las personas que estén suscritas a mi canal, así que pues ahí hay brochitas, hay pinturas metálicas, va a estar súper bien. Estense al pendiente porque voy a subir un video y les voy a decir todo sobre esa rifa. Y bueno aquí yo sigo rellenando, rellenando, como pueden ver aquí me faltó también, las piernitas pues están más sobresalidas que la parte de en medio de nuestro renito, así que pues hay que darle más volumen. Y marcar bien las orillas para que, para hacer esa diferencia, no, para marcar esa diferencia. Aquí ya voy a poner la parte de en medio. Y las orillas van más delgaditas pues para que se vea esa marcada, bien esa diferencia. ¿Qué más se puede utilizar para rellenar una figura? Pues ya saben, papel, puedes utilizar papel aluminio. El aluminio también es buenísimo para rellenar, lo puedes rellenar en sí. El aluminio también le puedes poner este periódico adentro y hacerlo bolita para hacer una bola más grande. Y pues es también una chulada para este tipo de proyectos. Pero la servilleta también funciona muy bien. Si tienen mucho periódico y pues no quieren gastar servilletas en esto, pues lo entiendo, comprendo y pues también lo pueden hacer. Es lo bonito de todas estas manualidades que podemos utilizar lo que tengamos a la mano. Miren aquí, dejé todo esto, esta parte del video para que vean cómo le estoy dando la forma aquí de esta manera. Antes de llegar al cuello va un poquito así inclinadito. Lo que pueden hacer ustedes también es ver más fotos de venaditos, de venados reales o de venaditos, de renos, perdón, de encaricatura. Para darse ustedes la idea de la forma y no ir a ciegas a hacer su pieza. Pero esta forma es bastante básica, yo creo que muy muy fácil. Aquí le voy a poner rellenito como en los cachetitos, de esta forma. Como pueden ver, corto la servilleta más chiquitita para que no quede un bulto muy muy grande. Recuerden que este es solamente un lado, así que no se vayan rellenando mucho porque todavía les falta rellenar el otro lado. Y pues si le ponen mucho, mucho volumen, pues se va a ver bien gordito su reno. Así que pues háganlo llenito, pero no tanto, tanto. Miren las orejas, así le hice como un churrito más alargado para que le quede la forma de esta manera. Bueno, esta imagen, yo estuve buscando imágenes de renos en Google y es chistoso porque esta imagen que encontré es de una pieza que venden en Home Depot, que es un reno que tiene lucecitas. Y me gustó mucho la silueta, así que esa fue la imagen que bajé y pues es la que les tengo en mi página de Facebook para que la vayan y la impriman. Miren esta parte de aquí, nada más le puse muy poquito servilleta para que no fuera tan marcado esa parte. Y también recuerden rellenar la parte de adentro de las piernas, que no se les olvide, pues para que se vea completamente la forma de nuestro reno en tercera dimensión. Y bueno, ya está listo el reno con la forma, todo muy lindo. Ahora lo que resta hacer es, bueno primero vamos a hacer los cuernitos, las astas creo que se llaman. Y estas son las con las que venía esa imagen, estas de cartón que también pueden imprimir y se las pueden poner de esta forma, rellenárselas un poquito. Pero yo quería hacerlas un poquito diferente con este alambre que tengo. Utilicé como base esta forma y nada más lo que estoy haciendo es, miren, bien fácil haciéndole así como unos espiralitos. De un lado y del otro también. Estoy siguiendo esta misma figura, pero con alambre y con los espirales. Aquí la voy a sostener un poquito para hacer las otras. Aquí voy a cortar este otro pedacito que va a ir, que va a ser la segunda. Esa también tiene por los dos lados. Ahí lo vamos a sostener. Y las tres que van en el centro pues son nada más simples. Solo llevan espiral por un lado. Me gustó mucho como quedaron. Se ve, hubiera preferido tener un alambre un poquito más grueso para que se vieran más gorditas. Pero al final se ven muy delicadas. Me gustó como se ven. Miren, aquí ya nada más las voy a unir con otro pedacito de alambre en el centro. Y también le voy a poner unas cristales adentro del espiral, pero eso ahorita lo van a ver. Miren así, no tiene ciencia, muy fácil. Esta es otra opción, como lo pueden hacer. O si ustedes prefieren hacerlas con el cartoncito que viene ahí con la imagen, pues adelante. La verdad también se ven lindas. Miren. Y bueno, ahora sí lo que sigue es con un poquito de pegamento y agua para que quede un poquito más correosito el pegamento, que se pegue bien. Vamos a empapelar nuestro reheno. Pueden hacerlo de esta manera, con papel y darle como unas dos o tres capas o cuatro si quieren. O otra manera que pueden ustedes hacer es, yo tengo un poquito de pasta modeladora, que ya está en el canal, pero les voy a volver a subir la receta. Esta pasta modeladora está hecha con papel higiénico, con pegamento y con otras cosas más. Les voy a dejar el link en la descripción de cómo la hago. Es muy, muy fácil. Y pues nada más se la voy a aplicar así a todo, todo, todo mi reheno. Me gusta mucho el acabado que tiene esta masita. Como les digo, lo pueden empapelar con hojas de papel o si quieren ir a un gradito más allá, pues pueden hacer esta masa que es una chulada. Y les va a quedar un acabado muchísimo mejor que si se lo dan con nada más con el papel. Aunque con el papel, si ustedes lo alisan muy bien, también les va a quedar perfecto. Pero miren, yo aplico en la masa y con un poquito de pegamento la voy alisando. Y pues queda súper lindo, miren. Lo único es que hay que dejarlo secar. Por ejemplo, empiezo con un lado, lo dejo secar. Luego, ya que esté seco, le hago el otro lado, se deja secar y al final se hace la parte de abajo. Es un poquito más laborioso esta forma. Pero pues obviamente la pieza te va a durar mucho más tiempo. Se va a ver más bien el acabado. Miren, aquí como todavía hace frío, pues le puse el calentador este. Al día siguiente, así es como se ve. Todavía no está completamente seco porque... Ahorita les muestro por qué. Pero miren, así se ve el acabado. Miren, todavía me falta este lado de completarlo. Pero miren. Y la razón por la que no se ha secado completamente es porque hace frío. Miren, así quedan. Todavía esto lo pueden lijar si lo quieren así. Si lo quieren más lisito, pero... Así es como se ve en el acabado. Bueno. Si le quedan así como pedacitos, pues nada más lo pueden remojar otra vez y alisarse. O lijar. Ya como les había mencionado, le agregué unos cristales a las aspas aquí, a estas espirales. Nada más los desdoblé y pues me ayudé aquí con esta pinza y le puse ya su cristalito. Si ustedes lo van a hacer así de esta manera, pues ustedes ya saben, es en su imaginación. Ponganle los cristales que ustedes quieran, pueden hacerla, rellenar el alambre con hilo. Ya saben, va a ser su pieza. Ya sea que se la vayan a regalar a alguien, o sea para ustedes. O la vayan a vender, también es muy válido. Bueno, ya para decorarlo, pues ya ustedes también van a utilizar su imaginación. Lo van a pintar del color que ustedes quieran. Yo estoy utilizando aquí un grisecito. Después con esta brocha que está un poquito despeinada, le fui dando toquecitos de color blanco, de color morado. También le puse colores metálicos. Le hice unas florecitas aquí de Nochebuena, de esta manera. Aquí les estoy mostrando, pues para que se den una idea. Si quieren hacerlo así, pues adelante, bienvenidas a hacerlo. Si no, pues ya saben, pueden hasta decorarlo con tela, si así lo quieren. Yo las pinté muy sencillitas. Le puse tres en la pierna y dos en el cuello. Y me gustó mucho como se ven. Me hubiera gustado tener más pinturas metálicas de color rojo, por ejemplo. También le pude haber puesto pedrería ahí. Pero pues bueno. Todavía después ustedes le pueden seguir decorando como ustedes quieran. Aquí nada más le estoy marcando con un poquito de color más oscuro. Y unas hojitas también las pinté con este color más clarito y después las marqué con un color más oscurito. Miren, aquí tengo estos colores metálicos color cobre y color gris. Y con esta misma brochita también le estoy dando así como golpecitos nada más para que no esté completamente de ese color. Pero como que tenga tonalidades de diferentes colores. Me gustó mucho el acabado que tiene este renito con esta masa que usamos. Les voy a dejar en los comentarios, en la parte de información, ese enlace para que vayan a ver el video. Y ustedes hagan esa masa también. Pueden hacer la masa de cartón, de huevo, con cualquier masa que ustedes quieran cubrir este reno. Les va a quedar súper lindo. Y ya por último, miren, le puse el esmalte que tanto me gusta usar. Ese que tiene como brillitos ocre que simplemente le da un brillo. Nada más le agrega eso, no le agrega color. Y me encantó, la verdad, me gustó muchísimo como me quedó este reno. Y pues esa es la finalidad, que les guste su trabajo. Ya para finalizar, pues le puse con un pegamento de estos tipos 5000 sus astas. Y ya está listo nuestro amiguito reno. Así nos quedó. Espero que les guste muchísimo. Lo hagan, me manden su trabajo a mi página de Facebook. Hola amigos, el día de hoy les tengo el último video de Navidad de este año 2020. Y es este reno sentado. Ya tenemos un reno en el canal, pero pues esta vez ya me habían pedido un reno así sentadito. Y pues de verdad es muy fácil. Ya saben que yo tengo en mi página de Facebook, les voy a tener el modelo. Les voy a tener el patrón para que ustedes lo puedan descargar. Y también lo puedan imprimir y hacerlo ustedes mismos. Es muy fácil. Tiene algunos detalles diferentes al otro reno que hicimos. Pero nada del otro mundo. Espero que les guste mucho este video. Bueno, pues aquí yo tengo el reno que yo saqué. Es este tan bonito que está. Lo copié de Google. En mi otro video de reno ya les dije cómo bajar estas imágenes. Pero pues como quiera, ya saben que yo se los voy a tener en mi página de Facebook. Aquí pues lo único que estoy haciendo es le voy a cortar esos cuernitos. No los voy a utilizar yo, pero como quiera se los voy a dejar en la imagen a ustedes para que los impriman en caso de que también lo quieran hacer con papel maché. Estoy recortando la imagen y después la voy a colocar en este pedazo de cartón. Esta vez estoy utilizando un cartón mucho más grueso que el que utilicé con el reno pasado. Aquí pues le voy a cortar la piernita de atrás porque si no, pues no nos va a salir bien. También la colita hay que quitársela. Aquí no se la he quitado todavía, más adelante se la voy a quitar. Pero también hay que quitársela. Se la hice de otra manera esta vez para que tengan ustedes opciones de cómo hacerla. Aquí simplemente voy a cortar esta parte. Y bueno, con un poquito de pegamento blanco vamos a pegarlo al cartón y lo vamos a recortar. Bueno, vamos a utilizar este otro pedacito de cartón para sacar la otra parte. Les recomiendo que cuando copien, les voy a dejar el patrón por supuesto en mi canal, en mi página, perdón, y les voy a dejar dos imágenes que son como espejo para que lo impriman de las dos formas. Ahorita les voy a enseñar de lo que les estoy hablando para que tengan una guía, para que peguen las dos hojas en el cartón. Así ustedes ya tienen una guía de dónde seguir cada línea. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando. Y bueno, este es otro cartón más delgadito. Este sí lo vamos a utilizar para las orillitas, para pegarlo uno con otro, las dos partes. Vamos a recortar pedacitos así chiquitos. Y bueno, así como en el otro reno también, este lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a empezar a cortar y vamos a empezar a pegarlo de esta forma. No lo vamos a pegar todo con el mismo grosor. La parte de enfrente pues está un poquito más cerrada que la parte de atrás. Miren, así de esta manera es como un triangulito lo que estamos haciendo. En la parte de atrás pues obviamente está un poquito más abierto de las piernas. Y también de enfrente vamos a cerrarlo aquí un poquito. También utilizamos el cartón con un poquito de silicón. Y después vamos a hacerlo en toda la parte de arriba y hasta el cuello. Las piernas no las vamos a cerrar porque si no, pues no nos va a quedar tan bien la figura. Ahorita van a ver cómo le vamos a hacer en las piernas. Y bueno, para que no se cierre, para que no esté así como... Miren, hasta aquí. Hasta esta parte de aquí es donde vamos a cerrar. Y para que no se cierre nuestro reno, pues le vamos a poner un pedacito, un rollito así de cartón. Recuerden que en el otro reno lo rellenamos de periódico. Eso también se puede hacer igual aquí. Aquí yo les estoy dando otra opción. Recuerden que se puede hacer de muchas formas. Y pues esta es otra opción. Le voy a poner algunos rollitos para que se quede ahí, que no se suma pues. Nada más lo recortamos todo del mismo grosor. Y le ponemos un poquito de silicón arriba y abajo para que quede bien pegado. Así va a estar un poquito más resistente. Y bueno, vamos a completar todo esto. La parte de abajo ahorita la vamos a hacer, pero todo el cuello y la parte de arriba se va a completar con estas tiritas. Muy bien. Y ya que hicimos esto, vamos a pegar una tira en la parte de atrás, de abajo, de esta manera. Lo vamos a recortar que quede bien al ras. Y para las patitas de atrás lo vamos a cerrar así por completo. Así de esta manera pues se va a sostener nuestro reno. Va a tener su base. Y de la parte de enfrente le vamos a hacer de así. Obviamente con un pedacito más grueso. Pero esa es la idea, que las piernitas no queden, que queden sin cubrir las piernitas de enfrente. Esas las vamos a rellenar con un poquito de papel. Y miren, así de esta forma. Así pues obviamente le vamos a dar esa forma 3D y que no quede como 2D. Si le tapamos las piernas también de enfrente, pues no se va a ver tan bien. Y así queda ya armado nuestro esqueleto. Ahora miren, voy a utilizar papel higiénico. Ya sé que este año pues todo mundo estuvo utilizando. Pero pues recuerden que yo solamente le estoy dando una idea. En el reno pasado utilizamos servilletas de papel, servilletas para cocina, absorbentes. Y creo que son mejor porque tienen un poquito más de... Como... Están un poquito más gruesas que este papel de baño. El papel de baño es más suave, más delgadito. Así que necesitan un poquito más. Les recomiendo que utilicen mejor servilleta de cocina. Yo simplemente estaba utilizando esto para que ustedes vieran que se puede utilizar otro tipo de materiales. También pueden utilizar periódico, obviamente. El periódico es un poquito más gruesito. Pero pueden doblarlo muy bien. Lo pueden arrugar primero antes de darle forma. Pues para que quede un poquito más suave. E igual que el otro reno aquí. Fíjense que le estoy siguiendo las líneas. Por eso era lo que les mencionaba antes. Estoy siguiendo las líneas de la impresión que hicimos. De la imagen. Así que del otro lado. Si ustedes nada más imprimen una imagen. Pues se van a... Van a batallar un poquito en seguir. Porque pues no tienen ninguna línea donde seguir. Así que les recomiendo que impriman las dos imágenes. Una en espejo. Para que queden una encontrada. Y así de esta manera tengan una... Algo donde seguir ustedes. Y que pues que les quede muy bien el reno. Que les queden las líneas exactamente en el mismo lugar. En los dos lados. Espero haberme explicado bien. Si no pues ya saben. Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. En la cajita de comentarios. Esta cinta que estoy utilizando. Pues ya saben. Es la cinta masking. Es buenísima para moldear. Y es bastante económica. Así que pues utilicen este tipo de cintas. Vamos a quitar estos colores. Que no los voy a utilizar. Y fíjense. Es muy fácil. Simplemente estoy haciendo rollitos. Para que quede bien bien marcado. Recuerden. Hay que estirar bien la cinta. Para que quede muy muy bien. Que quede bien apretadito el papel. Y que no quede esponjocito. Porque después. Si lo dejamos muy muy suelto. Después se siente que es papel de baño. Papel suave. Así que entre más lo aprieten. Pues mucho mejor. Le van a sacar todo el aire. Y va a quedar de esa forma. Aquí nada más. Como se fijan. Estoy siguiendo las líneas. Y rellenando con el papel. De esta forma. Pues lo vamos a hacer. De los dos lados. Les estoy poniendo todo. Todo el proceso. Pues. Para que vean exactamente. Lo que yo hice. Y ustedes así lo sigan. Y bueno. Si no has visto el video. Del reno del año pasado. Pues les voy a dejar aquí. También el enlace. Para que lo vayan a ver. Está muy bonito. Es un reno que. Ese reno está parado. Y también fue muy popular. El año pasado. Mucha gente ya lo ha hecho. Así que pues. Espero que este también. Lo haga mucha gente. Porque también es muy fácil. Y se ve muy muy bonito. La verdad. Miren así. Bien. Bien redondeadito. Si les hace falta. Un poquito. Si ven que les hace falta. Más. El volumen. Pues igual. Y se le puede seguir poniendo. Encima de la cinta. Otro pedacito de papel. Periódico. O de papel de baño. Y hasta que ustedes. Queden conformes. Con el grosor. Tampoco le pongan. Mucho grosor. Porque pues recuerden. Que le van a poner. Del otro lado también. Bien. Muy bien. El cuello también. Hay que darle la forma. Muy bien. Muy bien. Del proceso. Creo que esta es la parte. Un poquito. Que podría ser la. Más complicada. Darle la forma. Bien hecha. A nuestro reno. Porque ya lo demás. Pues es ponerle. El papel maché. O el papel. Las tiras de papel. En caso de que ustedes. Quieran utilizar. Solamente tiras de papel. Pero es importante. Dejarle buena forma. De darle buena forma. En este. En esta etapa. Del proceso. Así pues ya no se les va a complicar. El resto. Ahí la llevamos. Ahora ya casi terminamos. Vamos a darle forma. A la carita. Y así es como a mí me gusta darle la forma. Primero empiezo con la parte de abajo. Esta parte va un poquito con más volumen. Miren donde tiene la mejilla. El cachetito. Que la parte de arriba. Pero siempre hay que delinearla. Hay que. Que quede bien delineada. Y miren aquí. Las dos partes quedaron como del mismo grosor. Así que le voy a poner un poquito más de volumen en la parte de abajo. Pues para que se vea más sobresaliente esa parte que la de arriba. Miren ya quedó. Si le van a hacer ojitos al. Yo los voy a dejar sin ojos. Ya saben es como más abstracto. Mis renos. Pero si le van a poner ojitos. Pues rellenen esa parte que dejé yo. Como un poquito hueca. Y miren las orejitas también son muy fáciles. Nada más así los rollitos. Y pues hay que apretarle bien. Y dejarle las líneas. Pues para que se vea la forma. Y bueno ya así quedó este lado. También recuerden. No se les olvide que hay que hacer la parte interna de la pierna. Pues para darle el efecto 3D. También acuérdense de no dejarlo muy gordito en esta etapa. Porque todavía nos falta ponerle el papel maché o las tiras de papel. Ahora hay que marcarle la parte de los piecitos. Con la misma cinta ya no necesitamos ponerle rollo. También le pueden poner el rollo. Pero miren con la misma cinta también se puede modelar. Se puede moldear. Y nada más la estoy doblando en sí. Y le estoy dando un poquito de volumen. Para que esa parte pues quede un poquito más sobresalida. Listo así quedó este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro. A esto es a lo que me refería. Sacar la misma imagen de en espejo. De los dos lados. Y bueno aquí esta parte de atrás. Y este otro lo voy a poner con la pasta. Para que vean que también se puede rellenar con la misma pasta. Esta pasta ya tengo como dos meses en el refrigerador. Ahí tiene. La hice hace mucho. Pero todavía sirve. Miren es una pasta. Ustedes ya la han visto en el canal. Esta es cocida. Les voy a dar este tip. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace esta pasta que es cocida. Y no necesita que licuece el papel. Pero bueno ya tengo varias recetas en mi canal. De pastas modeladoras de papel maché. Cualquier papel maché le sirve. También el papel más simple. El papel maché más simple es periódico triturado con engrudo. Eso es lo más simple y también lo pueden hacer. Pero esta pasta pues ya es un poquito más preparada. Que tiene otros ingredientes. Pues para que les dure más. Y este se utiliza también papel de baño. Y bueno con la pasta ya lo único que estoy haciendo. Es que estoy siguiendo la forma que le di. Con el papel higiénico. Y nada más estoy cubriendo por así decirlo. También si hay partes en las que me faltó volumen. Pues con la misma pasta también se le puede dar. Y miren así queda cuando lo ponen. Nada más con la pasta. Y con un poquito de pegamento le vamos a hacer así. Para alisarlo. Con el mismo dedo pues hay que aplastar bien. Cualquier cosita que quede ahí como un grumito o algo. Con la misma mano con el mismo dedo. Pueden utilizar un cuchillo si no se quieren ensuciar. Pero pues es más divertido con los dedos. Y bueno yo siempre empiezo con una parte. La dejo secar. Luego ya que esté seca hago la siguiente parte. Y después relleno si me hace falta. Aquí pues ya secaron las dos partes. Esta todavía está un poquito húmeda. Pero miren la colita. Pues pueden utilizar la que viene ahí en el dibujo. O pueden hacer esto. Es más fácil. Con la misma pasta le estoy dando aquí una forma como de gotita. Y pues ya nada más la dejamos secar. Y queda muy bonita la verdad. Y es mucho más fácil que rellenar la otra. Ponerla que quede ahí. Y no se complican tanto. También pongo un poquito de pegamento. Y le damos esa forma. Y bueno el año pasado también cuando hice el reno. Nevó muchísimo y se tardaba en secar. Pues esta vez también nos cayó la nevada. Miren que tanto nevó en mi casa. Está pero que si súper súper nevado. Esto fue un día en la mañana que me desperté. Así que tuve que utilizar el calentador. Para que se secara bien el reno. Pero miren nada más. Yo vivo en el estado de Nueva York. Y así nos nevó. Nos nevó bastante. Miren aquí les voy a enseñar hasta dónde me llega la nieve. Llega un punto en el que ya no puedo más. Porque ahí me topo. Y bueno así quedó. Esto es lo que pasa acá en estos lados. Y a ustedes cómo les fue esta navidad. También nevó donde viven ustedes. Pónganmelo en los comentarios. Bueno pues vamos a seguir con el reno. Aquí miren ya una vez que se seca. Pues obviamente aquí hay unas grietas. Que pues son muy fáciles de cubrir. Miren nada más se le pone más pasta. De lo que sobró. Y hay que pues taparlas. Hay nada más que ponerle la pasta así. Como que estamos intentando que entre a la grieta. Y después con el mismo pegamento. Lo vamos a alisar igual como lo hicimos. Pero es muy fácil cubrir grietas. Bueno para los cuernitos. Yo utilicé este alambre. Que pues ya me han visto utilizar antes. Es un alambre que se compra. Usualmente para las navidades. Se utiliza para poner los adornos navideños. Es un alambre bien delgadito dorado. Y bueno miren aquí le di como 10 capas. De 10. Si son como 10 alambritos. Y todos tienen el tamaño como de 30 centímetros. Más o menos. Y lo único que estoy haciendo. Es doblarlo así en sí mismo. Y le voy a dar la forma del cuernito. Así de esta manera. Es muy muy fácil la verdad. Estos cuernitos. Me gustaron muchísimo. Más que los del año pasado. Los del año pasado pues si quedaron bastante. Bastante delgaditos. Porque nada más utilicé una tira de este mismo alambre. Pero esta vez pues si lo hice un poquito más grueso. Miren así nada más lo estoy enrollando. Le di ahí una ondita con el primer cuernito. Aquí otra. Realmente no estoy utilizando ninguna medición. Simplemente estoy yendo. Estoy yéndome como. Pues a ojo de buen cubero. Así de esta manera. Miren aquí me di cuenta que aquí en el medio. Le hace falta otro pedacito. Otro cuernito. Pues se lo vamos a integrar. Y pues así le hacen ustedes también. Si quieren las medidas exactas. Pues se las dejo también aquí en la caja de comentarios. Cuánto mide el cuernito. Y cada cuernito y todo. Pero pues es a ojo de buen cubero. Pero así miren. Nada más se lo estoy enrollando de esta forma. Y quería que quedaran un poquito más gruesos. Así que con el mismo alambre. Pues le fui también enrollando más. Hasta que di con el grosor que yo quería. Y este alambre es económico. Yo lo encontré ya después de que ponen las cosas de navidad en oferta. Pues es cuando los compro. Me acabé un rollo completo. Pero ya lo había utilizado. O sea realmente si se utiliza mucho. Pueden hacer también exactamente lo mismo con cualquier otro alambre. Que sea delgadito o no tan delgadito. Pueden cubrirlo con un hilo dorado. También se vería muy bonito. En lugar de hacer esto que estoy haciendo yo. De cubrirlo con el mismo alambre. Pues hay muchas formas que lo pueden hacer. Pueden también hacerlo con el patrón que viene ahí mismo en la imagen. También hacen la forma y después lo cubren con el papel maché. También se puede hacer si no lo quieren hacer como yo lo estoy haciendo aquí. Porque pues si se utiliza bastante alambre. Pero miren el resultado queda muy muy bonito. A mí me gustó mucho la verdad. Pero pues ustedes ya saben. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Inclusive también pueden utilizar ramitas de árbol. Y pintarlas de color blanco con brillitos. Hay muchas ideas que pueden utilizar. Se pueden dar más ideas así en Pinterest. Yo ahí la verdad me la paso mucho tiempo. Porque ahí me doy muchas ideas de cómo hacer mis manualidades. Y bueno si lo hacen de esta manera. Pues les digo que les va a quedar muy muy bonito. Miren ahí ya me acabé un rollito. Y bueno aquí más o menos le vamos a hacer unos orificios. Ya que está seco la pasta. Y lo vamos a insertar. Déjenme les cuento que esta pasta es bien bien dura. Intenté con esta con un martillito abrirla. Y pues no utilicé este exacto. Y nada más me fui de esta forma. Le hice como una crucita. Y después le fui dando vueltas. Para que fuera como un círculo. Y que no se viera tan tan feo. Pero miren está súper súper dura la masa. Queda súper súper bien. Miren obviamente tengo que hacerlo más grande. Pero siempre dejen un poquito de pasta. Para este tipo de cosas. Para después. Para tapar ya sea grietas. O para cubrir el resto de este orificio. Miren. Ahí ya quedó súper bien. Voy a utilizar este pegamento. Que es un pegamento supuestamente súper fuerte. Que pega de todo. Así que nada más le puse un poquitito. Ahí. Para que se pegue ahí por dentro. Y después también utilicé la mismo que me sobró. La misma pasta. Y lo cubrí de esta manera. También recuerden para alisarlo. Le ponemos un poquito de resistol. Y ya quedaron. Miren qué bonitos. Se ven. A mí me gustaron bastante. Dejamos que sequen. Y ya después vamos a empezar a decorar. Miren yo utilicé esta técnica. De estos garabatos. Se llama Centangle. Les voy a dejar aquí el nombre. Para que así lo busquen en Pinterest. Pues solamente son garabatitos. Son florecitas. Son patrones. Que van a seguir ustedes. Uno tras otro. Y me gustó mucho. Como se ve en este reno. Aquí les voy a dejar parte de lo que yo le hice. Para que ustedes también lo hagan. Pero también busquen en Pinterest. En Google. Algunos de otros patrones. Para que ustedes. Si quieren hacerlo también. Y quieren hacerlo un poco diferente al mío. También lo pueden hacer exactamente igual. No me importa. Si lo hacen exactamente igual que el mío. Me lo muestran. Recuerden. Me lo enseñan en mi página de Facebook. Para mostrárselo a los seguidores. Y bueno miren. Así simplemente fui siguiendo formas. No tenía ningún modelo a seguir. Así que nada más me fui guiando con la forma de mi reno. Y ahí lo que se me iba ocurriendo. ¿Verdad? Aquí es como una hojita. Y bueno. Mi dilema estaba en si dejarlo en blanco y negro. Nada más ponerle todo esto en negro. Las líneas negras. O pintarlo de colores. Y pues. Me gustó más como se veía. La idea de dejarlo en blanco y negro. Pero pues también quiero hacer otro. Que sea todo de colores. Pintar todos estos tipos de dibujitos. Con muchos colores. Creo que se vería también muy muy bonito. Y miren como ven. Simplemente estoy garabateando. Ahí por así decirlo. Miren ahí yo ya hice la otra parte. Porque como estaba pensando en el momento que ponerle. Pues ya aquí. Pues yo ya estoy siguiendo lo mismo que hice en el otro lado. Y primero le hice estas líneas. Estas rayitas. Y adentro pues ya seguía los patrones. ¿Verdad? Aquí le hice como si trajera una mantita. Y bueno si ustedes confían mucho en su mano. Pues lo pueden hacer directamente con un marcador delgadito Sharpie. Ya para que no tengan que volver a pintarlo. Yo lo quería pintar pues con pintura acrílica. Así que primero lo hice con lápiz. Y ya después todas las líneas pues las remarqué con pintura negra. Y el centro también lo pinté todo lo de adentro pues de blanco. Así que me tardé muchísimo. Fue algo muy minucioso este tipo de trabajo. Así que pues entre más chiquito hagan los dibujos. Pues nada más acuérdense que va a ser más trabajo. Así que hagan algún patrón un poquito más. Que no sea tan complicado como estas onditas que estoy haciendo aquí. La verdad son este tipo de trabajo es muy muy minucioso. Pero pues te entretiene. Si te gusta hacerlo te entretiene bastante. Yo en total creo que me pasé dos días pintando. Solamente pintando las líneas. Y miren pues obviamente estoy utilizando un pincel demasiado muy muy delgadito. Para que las líneas pues queden bien bien chiquitas. Y bueno esta es solo una idea. No lo tienen que hacer exactamente igual. Lo pueden pintar todo de un mismo color. Le pueden poner ojitos. Lo que ustedes quieran. Esta es solamente una idea que en lo particular pienso que se ve muy muy bonito. Se ve bien original. Y bueno hay personas que me han dicho que si se puede vender. Por supuesto que lo pueden vender. Es una artesanía muy muy bien elaborada. Y miren pues así quedó al final. Le puse algunos detallitos en dorado. Y a poco no se ve súper súper bonito. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hagan. Que lo compartan conmigo. Las fotos en mi página de Facebook. Gaby Craft House. Y pues yo los voy a mostrar en otro video. Espero que la pasen muy bien esta navidad. Y que sean muy muy felices. Yo los veo en el próximo video. Bye. 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 Gracias.